Estas son las cosas que no se ven en los blogs de Manu Martín, pero sí en los de Felipe, que son verdaderamente detrás de las cámaras. 9 de la mañana, estamos aquí en el aeropuerto de Alicante, y nos vamos a Dusseldorf, y aquí está Fernando de Padelcour de Lux, trabajando Fernando, para variar, se viene torneo, se viene World Padel Tour, es mi primer viaje a Alemania. Así que os voy a ir contando todo como va, os vamos a ir enseñando la pista, el torneo, el evento, y bueno, salimos ya. Vamos a ver que es mi primera visita a Alemania, ya os lo he dicho antes, así que vamos a ver, qué tal va todo. Sorry, voy a ir latino, es ver y, lo supones. Tengo muchas, muchas ganas de ver qué tal el padel en Alemania. Estas son las cosas que no se ven en los blogs de Manu Martín, pero sí en los de Felipe, que son verdaderamente detrás de las cámaras. Estamos en un Domino's Pizza, en, ¿dónde estamos? Estamos en Dusseldorf, en Dusseldorf. Y como no hay baño, no me diga, ¿por qué nos han traído este baño que no tiene? Nos han traído a mear dentro de la cocina. ¿Hay luz? No, claro. Mea oscuras. A ver si me la encuentro. Pero literal, chicos, mirad, en el Domino's Pizza hay la lavadora. Y estamos en la cocina del Domino's Pizza. ¡Oh! Se cierra la puerta. ¿Veis el chorrito? Escuché, esto se va a hacer viral. Pues el espejo está limpio también, ¿eh? El espejo está limpio. El espejo está limpio. No, no ponen luz para que no veas lo sucio que está. Esto sí que es detrás de las cámaras. Esto es lo que se ve. ¿Qué te espero? Vale. Toma. Voy a... A mear. Vamos a ello. Oh my goodness. Vamos a ello. La sala de jugadores del World Padel Tour de Vos German Open. Mirad, chicos. Dos. Foto a mí. Máquinas. Y estamos con dos españoles. ¿Cómo estamos? ¿Bien? A tope aquí. A tope. ¿Qué tal? Muy bien, aquí trabajando. Escucha, la inteligencia artificial traduce... Estamos hablando en alemán, pero lo traduce directamente al español. Es directo, tal cual. ¿Cuál es vuestra función aquí en la sala de jugadores? Nuestra función es hacer café, que el jugador esté feliz y, sobre todo, hacer feliz a en el sin padre. Sí, este es un buen día. Y este es el World Padel Tour de Düsseldorf. Ya. 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 El ya. Ya, ya. Siempre se dice ya. Es como así. Sí. Ya. 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 Déjalo, chaval, antes de que te hagas una guince la lengua. Your name? My name is Lena. Lena, my name is Lena. My name is Kathy. Poquito, poquito, español. Palabras de eso en español. Me llamo Elena. Me llamo Elena. Me llamo Elena. Tengo 24 años. Sí. Y vivo en Viena, en Austria. Austria. Sí. Muy bien. ¿Qué? Algún insulto que sepas en español. ¿Ok? En español. ¡Ojo! Es lo único y más que suficiente. No hace falta más. Bueno. Y... Dejamos aquí el pabellón donde se está jugando The Bosch Germany Open. Cuidado, eh. Cuidado que no termina hablando alemán. Y nos vamos a visitar un club que está aquí cerquita. Voy con... Con Cristian. Un alemán que habla muy bien español. Y con Marco de Mark Fit. Preparador físico que está en la Academia de Charlie Pozzoni. Y que... Pues... Tío. Que se fue de Alicante para Madrid. Y... Y que lo está pegando. ¿Dónde estamos Cristian ahora mismo? Estamos en Hilden. En un club nuevo que hemos montado hace tres meses. Y ahora mismo Mark Fit está dando el entreno a unas chicas. ¿Vale? Y te vamos a enseñar un poco el club. A ver, Mark Fit. Vamos a verle que está ahí. Sí. Vamos, vamos. Sí. Vamos. Vamos. Te enseño un poco. Aparte de las cuatro pistas de padel que de momento tenemos. Tenemos aquí una sala de spinning. Todo montado. Y aquí pues todas las máquinas que te puedes imaginar para estirarte, para calibrar el cuerpo. Aquí es una zona favorita mía. Aún mismo no está arrancado. Pero es una máquina que calcula el cuerpo en 3D con la cámara 3D. Y te mira exactamente tus movimientos y saltos. Mide todo. Aquí tenemos una sección que está pensado más en entrenamiento abdominal y espalda. Sí, es como crossfit, pero se llama skill roll porque se hace high walks y crossfit. Tenemos aquí las máquinas a lo nuevo. ¿Cómo está entrando el padel aquí en Alemania? Pues el padel realmente ya está bastante conocido. Cada vez más la gente lo conocen y realmente pues estamos contentos con el crecimiento. Pues ayudamos a clubes que quieren montar pistas, montamos clinics con los mejores entrenadores. Esta semana estaba Mark Fit aquí para el fitness training y padel. Marcelo Pérez estaba aquí. Y bueno, todos los que se asuman pues están bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!